de los primeros temas de los papis Los Papis R.A. 7 Para todos los enamorados que se escuche el grito Estoy enamorado Ya no siento nada sin tu corazón Mariposa saliendo Pintan mis amores, sueños de amor Y yo vivo para ti Y yo sueño junto a ti Y yo vivo para ti Y yo sueño junto a ti Con este ritmo para bailar Y ser juguente Y todos bailando quizayuca El grito de las mujeres Con este ritmo para bailar Para cantar, para gozar Con este ritmo para bailar Para cantar, para gozar Con este ritmo para bailar Para cantar, para gozar Con este ritmo para bailar Para cantar, para gozar Y de lo más romántico de los papis R.A.7 Esto se llama Lejos de Ti Y de este de Bocafuna Y de los papis Este es el paso sexy Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llevo un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde aquella noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no ser de pie Parece que ahora sí entendí Ya te he perdido para siempre Y como te digo que me enseñes a vivir Piense que a la noche muero de recordar Y tu gran amor Tu triste Y tu marido Y no puedo más Vivir sin ti chapado Lejos de ti Lejos de ti Y voy a morir Y hay como duele Y vivir sin ti Lejos de ti Lejos de ti Y voy a morir Y hay como duele Y vivir sin ti Y hay como duele Y seguimos vigente Hola chaparrita ¿Y esto qué se llama? Y seguimos compadre Esto se llama Venenos entre las casas Los papis R.A.7 El grupo que toca padre Y que rico suena la cumbia Desayunca Desayunca Y para olvidar tu querer negrita Para dejarte de amar negrita Voy a tomar veneno para olvidar Y quiero que al morir tus ojos No lloren por ese amor Que nunca supiste amar Supiste corresponder Y voy a tomar veneno para olvidarte Y no quiero seguir cumpliendo Quiero olvidar el tormento Y quiero morir Quiero arrancar mi dolor Y si sabes cuándo te quiero Si sabes cuándo te amo Y por qué razón Hoy que me niegas tu amor Y voy a tomar veneno para olvidarte Y voy a tomar veneno para olvidarte Y quiero morir tus ojos Con las manos arriba Con las palmas Con las palmas Que se va a palmar Todos, todos, todos Palmas, palmas, palmas Sí, sí, sí Y voy a tomar veneno para olvidarte Y voy a tomar veneno para olvidarte Y voy a tomar caguamas para olvidarte Y voy a tomar caguamas para olvidar Oye ingeniero Sabor Su beber Y seguimos con lo romántico Yo quiero saber dónde están todos los enamorados Esta canción especialmente para todos los enamorados Mi gente Que han encontrado el amor De la nada Hola, hola Dios, paz Sé que volverás Aunque pase todo el tiempo Tú volverás Yo sabré esperar Aunque pase todo el tiempo Sabré esperar Conozco sin haber visto tu corazón Tu amor viene hacia mí como aroma de flor Estás hecha para mí sin explicación Mi vida no tiene sentido sin tu calor Dice De la nada, de la nada De la nada, de la nada, de la nada, de la nada, de la nada Saliste tú De la nada saliste tú, partí de mi alma De la nada saliste tú y me amaras De la nada saliste tú, partí de mi alma De la nada saliste tú y me amaras Y me amaras Y seguimos con el ritmo y que se Bueno, y seguimos bailando, seguimos gozando Vámonos con esto que se llama ¿Y qué pasó? Suelta la compadre Y de este tema fue Los Papus R7, el grupo que toca padre El grupo que toca papá Su alegría Sabor Y ese cariño que te regandé Me lo devuelves en este momento Todos los días que te regandé Voy a pensar que nunca lo vivimos ¿Qué nos pasó? Que tú eras tan linda Y que son ayer Que todo no fui Que ya no en ti Y se acabó Y que pasó con tu amor Y tanto cariño Tanto cariño Y que pasó con tu amor Y tanto cariño Tanto cariño Y que pasó con tu amor El corazón se marchitó Igual que tú Igual que tú El cariñito se acabó Igual que tú Yo les vengo a entrevistar Ese bonito tema para ti Dedicado para César Quiero escuchar el grito De la soltera Me cae que si me la llevo La que grita más duro Se va con los papi Y ese cariño Que te regalé Me lo devuelves en este momento Que todo no fui Y que ché en ti Y se acabó Y que pasó con tu amor Y tanto cariño Tanto cariño Y no me fue Y que pasó con tu amor Y tanto cariño Y no me fue La guitarra de Luis Serrano Y los patas ¡Uh! 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 ¡Ahí quedó compadre! ¿Cómo se la están pasando? ¡Uh! ¡Uh!